Buenas noches queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra oración de la noche, en esta noche de viernes. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos, ven, alfarero. Rezco esta oración por todos los que sufren. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, y barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Oro en esta noche por la joven Sonia, por Catalina Gómez y toda su familia, por Sandra Zapata y toda su familia, por su hijo Brian, por Catalina Gómez y toda su familia, por el alma de Darío Gómez, por el matrimonio de César y toda su familia, por Sonia Marlenco Lamar, por Teresa Inés, por Susana Godoy, por los que se sienten solos, abatidos. Esta oración para cada uno de ustedes, saludamos a nuestros hermanos desde Brasil, a César, a su esposa y sus hijas, por los enfermos, por los que han perdido las fuerzas. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, familias, llegando la noche nos acercamos a Jesús para pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Oro también por Sonia Marlenco Lamar y toda su familia. Hagamos nuestro examen de conciencia. Oramos también por la salud de Noemichota, por todos los que sufren. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escuchemos esta canción como himno, el alfarero, una hermosa canción que recuerda que aunque el vaso esté quebrado, la greda esté quebrada, Dios tiene la gracia de repararlo y dejarlo como nuevo. Dios abençoe, César y tu familia. Encontrarte, tu mi alfarero, tu mi alfarero, tomo mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, tomo mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Que gira, rueda, que rueda, siento tus manos sobre la caja, me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tu mi alfarero, tu mi alfarero, tomo mi barrio y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Así es, hermanos, aunque nuestra vida esté rota en pedazos, el Señor tiene la gracia de reparar ese vaso, ese alfarero. Les invito a que hagamos oración en esta noche de viernes. Podamos hacer oración con el Salmo 87, que resume la oración de los enfermos. Oramos también por nuestro amigo Dr. Cristian Smith Pino y toda su familia, por María Carrasco. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu hilo a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas si me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mis amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche de viernes, del profeta Jeremías. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Oro también por Tina Velázquez, Mandalena Celti. Bien, queridos amigos y amigas, en esta hermosa noche le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados, nuestras caídas, como recordamos en el himno y en el canto del perdón, el alfarero. Esa vasija se ha quebrado, pero es la gracia de Dios que lo vuelve a recuperar, a reponer. Hoy Jesús, en su evangelio, nos recordaba acerca de la dureza del corazón. Y en esta noche quisiera meditar con ustedes la pregunta, ¿qué endurece el corazón humano? En un primer momento el corazón humano se endurece, muchas veces por nuestra soberbia, nuestro ego y nuestro orgullo. A veces no damos nuestro brazo a torcer. También el corazón se endurece, cuando tenemos la incapacidad de arrepentirnos, de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras miserias y yayitas. Cuando no sentimos dolor. Y en un tercer momento se endurece el corazón, cuando nos visita el dolor y no lo vivimos desde la fe en Dios. Y es allí donde el corazón se endurece, renegando, aislándose, volviéndose solitario. Que el Señor a todos en esta noche sientan su presencia. Ante los mil problemas y mil batallas del día a día, mirar la luz de Cristo. Es el Señor el que repara todo, el que sana todo. A Él entregale tu vida, tu alma y vuelve a ser de nuevo. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Vanessa Arenas, por Doña Roxana Nieves y por todos ustedes. Por nuestro gran amigo César Sierra y toda su familia en Brasil. Deus abensoe. César, Dios te bendiga. Buenas noches. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Hagamos oración los unos por los otros. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también, resucitando una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos nuestra noche a María Santísima, diciéndole. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre toda la más bella. Salve, agraciada doncella. Ruega a Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones, sus consejos, sus correcciones y apoyo incondicional. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Dios los bendiga y los ayude en todo momento. Amén. Amén.